La investigación, el día de hoy da a conocer que cada promotor recibe la cantidad de 82.800 cada año por su servicio. El municipio cuenta con 59 promotores en su nómina, lo que genera anualmente 4.969.000 pesos. Esta información la sacan de transparencia. Lo que me interesa saber es estos promotores, qué labor realizan, en qué pendencias están y si efectivamente son los 59 promotores los que están en la nómina del municipio. ¿Y qué función tienen básicamente? Pues se refieren a los promotores de desarrollo social. Son básicamente personas que están dedicadas a la visita personalizada de cada uno de los solicitantes de beneficios que tanto el gobierno federal como estatal y municipal otorgan a gente de escasos recursos económicos. Entonces tienen que ir personalmente a verificar las condiciones que se encuentran de vida, ¿verdad? tanto físicamente como la condición socioeconómica de cada uno de ellos para poder determinar el monto del beneficio que pueden recibir en cada uno de los casos. ¿Hay una dirección para esto? La dirección de desarrollo social. ¿Solamente es la única dependencia que tiene? Es la única dependencia que puede tener ese tipo de promotores. ¿Y el sueldo no le parece extraorbitante? ¿Un gasto para una administración...? 82 mil pesos, ¿qué dice? Al año. Desconozco el monto, pero no puede ser que es anual el costo. Pues no sé cuál sea el monto del salario. Depende mucho de las condiciones, fundamentalmente de antigüedad de las personas, ¿verdad? Y de los puestos que puedan tener jerarquíamente dentro de la estructura. Sería cuestión de que se le preguntara a la directora que sepa o directamente a la dirección de recursos humanos. ¿Esta figura ya existía en las administraciones pasadas? Sí, efectivamente. Viene desde cinco o seis administraciones anteriores. Desde que se es necesario básicamente laterizar la información. Mira, muchas de las informaciones que se pueden generar en la aplicación correcta de los recursos se tienen que hacer en base a datos confiables. No podemos... Todos los recursos públicos son muy delicados. Y se tiene que cuidar con mucho... Pero no solamente como una vocación de ética, sino porque hay normatividad específica. Entonces, si no sigues las reglas de la normatividad, incurves en responsabilidad. ¿Son necesarios? Entonces, por ejemplo, los puntos... Sí, claro. Entonces, tienen que verificar en el campo, ¿verdad? ¿Cómo se va a... Primero, la solicitud que se está haciendo. Si corresponde a la verdad. Y a la necesidad. Y luego, la aplicación del correcta del recurso. Que muchas veces se han otorgado materiales y se quedan. O sea, no se aplican. Ha habido casos donde, por ejemplo, en el caso de... Me explicaban la entrega de cemento, ¿verdad? Bueno, pues entonces, resulta que el cemento está ahí. Y luego cae un aguacedo. Y se echó a perder el cemento. Dice, oiga, necesitamos más cemento. Pues se lo acabamos de entregar. Si no más que se echó a perder, por ejemplo. Pues no utilizó esa oportunidad. O no lo cubrió. O no lo protegió. O no lo creció. Todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas tienen que irse a verificar por una persona de confianza de la estructura municipal.